Hola, amigos. Bueno, pues aquí el momento esperado. Tenemos a Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Gracias de tenerme hoy y pues para platicar un poco. Sí, sí. A ver, platicamos un poquito de tu bebé. Tantas satisfacciones que te ha dado, nominaciones. A ver, platícanos. Pues ahorita por el trabajo que, por el proyecto que estoy trabajando que fue nominado en Canes es este Dear Dad, que fue un proyecto muy especial. Lo hice por una organización que se llama Padres contra el Cáncer. Y lo que me encanta de ese lugar era que ayuda a los niños, ayuda a las familias que están batallando cáncer y a veces no tienen recursos de dinero o de doctores. Y cuando yo me enteré de esta organización, pues quería hacer una película que reflejaba y también daba una esperanza a los niños. Y eso es Dear Dad. Ese es el proyecto que hice. Era de un niño dándole las gracias a su papá por todo el apoyo y todo pues dándole la esperación cuando a veces es bien difícil pasar un tiempo así pesado. Sí, sí. El nombre en inglés. ¿Por qué el nombre en inglés? Pues lo hice en los dos idiomas. Lo hice en español, lo hice en inglés porque a veces unas personas hablan inglés, otras personas hablan español. Y yo creo cuando lo escuchas en tu idioma, que es tu idioma, que sea español o que sea inglés, es diferente que empiezas a leer como si tú, ¿sabes? Subtitles, este, sus títulos. Subtitles, ajá. So, por eso lo puse Dear Dad porque, pues, no sé, fue la razón que lo hice. No sé cómo se diga en español. ¿Sería este, para mi papá o...? Suena diferente. Dear Dad, sería Querido Padre. Querido Padre. Querido Padre. Es lo que más se asemeja, ¿no? Sí, sí. Porque es muy diferente la palabra. Y, este, ¿vas a tener alguna, alguna premier de la película? ¿Dónde se va a distribuir? No sé, ¿fechas? Elita está pasando por todo ese cubierto que es en los festivales. Este, pues, estaba en el Egyptian Theater. Estuve allá por American Cinematitex. Estaba en Beverly Hills Film Festival. Estaba en CineQuest. Y, Elita, pues, me voy el 15 de mayo. Me voy a Cannes porque allá va a estar. Este, parte de American Pavilion as Emerging Filmmaker. So, allá voy a estar por dos semanas, pues, demostrando la película y, pues, no sé. Ahí vamos a ver cómo salen las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y una, una, un talento latino. Entonces, este, seguimos levantando la mano en lo que es, este, artísticamente. Y ya que, ya que estás teniendo tantas satisfacciones con este proyecto y con los que vendrán y todo, ahora que, que forma, que vienes a formar como, como un ideal, un ideal para los nuevos iniestas que vienen, que lamentablemente, políticamente, los están haciendo menos, que, que puedes darle un, un apoyo moral como de, de que no se, no se hagan menos, que ustedes pueden, o sea, motivarlos. Bueno, yo creo que el final del día es tener fe en tú mismo y esa es la cosa importante, tener fe, que tengas un apoyo de amigos, apoyo de familia y todo, porque es una carrera muy difícil, no importa de dónde vienes, si eres hispano, eres americano, lo que sea. Bueno, yo creo, como uno, como hispano, pues, a veces necesitamos saber que todo podemos luchar y todo podemos ganar y todo podemos lograr si ponemos nuestra mente, nuestra salud y todo lo que queremos hacer atrás de eso, porque nuestro sueño es lo que podemos hacer y nuestro sueño es la realidad. So, no pensarlo como sueño, pensarlo como la realidad. Que eso que tú quieres ser director, tú quieres ser escritor, tú quieres ser actor, tú eres eso, no lo sueñes, hazlo ahora. Como decían antes, lo que quieras ser, pero tratar de ser el mejor. Sí, claro. Así estés barriendo, o así seas el mejor. El abogado, seas lo mejor en lo que a ti te gusta. Exactamente. Tratar de ser el mejor en tu ramo. Sí, me gusta eso mucho. Bueno, pues, no sé, algo que venga en futuro, que tengas pensado, algún proyecto futuro, algo que ya estés maquinando y que quieras darle un avance a toda tu audiencia que te sigue. Pues, estoy terminando mi guión para un largometraje y planeo dirigirlo ya, pues, empezar a hacer todo desde el final de 2017, principios de 2018. O sea, ese es el siguiente proyecto que hoy tengo. Y también tengo un video de música que voy a firmar como en cuatro semanas. También estoy muy contento sobre eso. Oh, wow. Bueno, estén pendientes, porque a principios, finales de este año, a principios de 2018, van a tener este largometraje de Carlos Hurtado. Y en el ramo musical también, viene algo por ahí, estén pendientes. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Todavía no tengo Instagram, pero me pueden encontrar por Facebook, Carlos Hurtado, y ahí vas a ver, pues, mi cara y ya sabes quién soy. Ok, bueno, pues, Dear Dad, búsquenla. Ya en cuestión de nada lo van a poner a encontrar en su cinema cercano. Bueno, para Golden Star Radio, Johnny Q, aquí con nuestro amigo Carlos Hurtado. Gracias, Johnny Q. Gracias por tenerme.